Real G for life, forever y todavía estamos aquí Todas las medias no tienen amigas Y ya no tiene nadie que le diga Lo que ella tiene que hacer Ella es lo que quiere prender Si te pusiste pa' la baby no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Si te pusiste pa' la baby no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Si conmigo, cuando yo cumpla ese deseo Hoy me voy a quedar contigo, hace tiempo que no te veo De tu interior sabes que soy tu dueño Ven y diviértete, que esto es un sueño Te voy a explotar sin parar Después que te lo pongas tienes que resistir Tienes que transmitir por si es que estoy envuelto, man Tú vas morir hoy encima en mi cuerpo, man Mío es tu aroma, no te sorprendas Y agárrate bien pa' cuando tú te vengas Yo soy un sucio, bebé, no te ofrendas Con la leche de su tato, vos piso mi prenda No te sorprendas Y agárrate bien pa' cuando tú te vengas Vivo a lo loco, vivo a mi manera Voy a hacer que te chacques con tu bellaquera Si te pusiste pa' la baby, no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Si te pusiste pa' la baby, no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Conmigo la baby se va, pues claro le gustan los gunters Y más que saber que soy calle y como quiero la trato elegante Le abro la puerta del carro, suavemente la ve si la agarro La cojo por pelo la bajo y en par de segundos la boca la embarro Ella se goza la vida, vacila por todo lo alto Por eso me guillo de pillo y cuando la cojo yo siempre la rapto En el cuarto se escuchan los gritos, ella sabe que nunca me invito Tu novio te regala flores, conmigo son tetas y lipo En la noche yo siempre le levo Conmigo se esconde y pichea si llama su bebo Le meto tan rico que llama de nuevo Soy clase como la onda Si tu mani te llama no responda Que conmigo tú te vas Hasta que la luna se esconda Si te pusiste pa' la baby, no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Si te pusiste pa' la baby, no se suelta Sabes que conmigo se va Se fue conmigo y se te cayó la vuelta Si te han visto que conmigo se va Conmigo se quiere escapar Le dio a su novio que iba pa' casa de una amiga estudiar Pero conmigo cogele esa menor Es una santa que quiere pecar Después que se me trepa encima no quiere parar La baby tiene un problema hormonal Conmigo se va sin destino Aquí te escucho y Valentino Ella sabe que es psiquino Por eso es que voy a capela hasta que lo termino Se lo roce, ya no bebe vino La pistola siempre clandestino Las piqui y el bla las combino Y que tus gritos levanten a to' los vecinos Si te pusiste pa' la baby Maximus Well El Bebote Franco The Ghost La Fontana Nengo Flow es Real G for Life Baby Pacho el Antifeca Démelo Pacho, no pa' encima, no pa' encima Siempre versatilidad A los cuatro vientos Real G for Life, baby Estos son clásicos La company independiente Hasta los dientes Hasta la muerte El Bebote 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 El Bebote